Conversatorios de la Secretaría de Graduados en Ciencias de la Salud a los que hemos titulado lo que a la gente le preocupa. Estos conversatorios son filmados por el canal Salud de la Secretaría de Graduados. Hoy tengo el placer de recibir a Gloria Borioli, que viene de visita virtual. Muchas gracias, Gloria, por haber aceptado venir a conversar conmigo. Gloria Borioli es profesora de la Universidad Nacional de Córdoba y es especialista en discurso académico y subjetividades contemporáneas. Por favor, Gloria, ¿por qué no nos explicas a qué se refiere tu especialidad, por favor? En primer lugar, muchas gracias Bernardo, un gusto. Y muchas gracias a la Secretaría de Graduados y a la Facultad de Ciencias Médicas y a toda la gente de salud, con la cual me siento comodísima trabajando porque aprendo un montón. Te voy a contar un poquito qué es esto de mi especialidad. Yo soy magista en comunicación y cultura contemporánea. Y dentro de eso ya he ido como buscando las rutas de lo que me interesa, conciliándolo con lo que creo que hace falta hoy. Y ahí viene el discurso académico y las subjetividades contemporáneas. Por una parte, pensamos el discurso hoy como una acción social, no como una palabra que se lanza, sino como una palabra responsable, que puede escuchar, una palabra comprometida en el caso de salud, una palabra que cura, que enlaza y que enseña. El discurso académico es eso. Es una acción que se lleva a cabo por medio de las palabras en un ámbito que es el de la universidad, que es el de la educación superior. Y cuando hablamos de discurso, hablamos también de los estudiantes, por cierto, de cómo les enseñamos a los estudiantes a dar una exposición oral, a hacer una defensa de una tesis, cómo les enseñamos a escribir un parcial, y cómo nosotros, los profesores e investigadores, también tomamos la palabra, ese discurso académico, para dar cuenta del conocimiento que producimos. Es decir, cómo escribimos una ponencia para un congreso, cómo gestionamos la información para llevar a cabo una investigación, cómo informamos esa investigación, y cómo con todo eso tendemos lazos con la sociedad de manera tal que la universidad vuelva a la calle. Eso por una parte. Por otra parte, las subjetividades contemporáneas, que son también una especialidad mía, están fuertemente ligadas con esto, porque hay unos modos de hablar, de escuchar, de leer y de escribir, que están fuertemente incididos por las condiciones de producción de los enunciados y de los sujetos. Es decir, porque vivimos en el siglo XXI, porque estamos en pandemia, porque pasan cosas en el mundo, es que tomamos la palabra de una cierta manera. Y por eso es que somos de una cierta manera. Mirá, fíjate, Bernardo, que leía hace unos días una entrevista a un investigador que dice que así como tuvimos generación de centennials y de millennials, ahora tenemos una generación de los chicos que están naciendo estos meses, que es la generación de los pandennials. Mirá, porque me encantó, pandennials. Entonces, esto da cuenta de cómo las subjetividades están absolutamente, fuertemente incididas por las condiciones de producción. Porque hemos nacido en unos ciertos lugares, vos que naciste en provincia, yo que también nací en provincia, esto nos marca para tener una cierta manera de ser y una cierta manera de vincularnos con la palabra. Por eso, Bernardo, está tan vinculado una especialidad con la otra. Esto es el discurso académico y las subjetividades contemporáneas, ¿no? Porque van imbricados, ¿sí? A mí me parece excelente la postura y la creatividad necesaria para ir encontrando todos los caminos en los que nos interesa realizarnos de una manera absolutamente coherente. Fíjate vos, que vos hablas de coherencia, me viene bien, para que sigamos un poco pensando juntos, cómo, como somos sujetos en una cierta situación, los modos de hablar y de escribir y de expresarnos y de escuchar son diferentes. Son diferentes en nuestras vidas, que ya tienen varias décadas, y son diferentes en los estudiantes que llegan a la universidad y en la gente que anda en la calle y en los pacientes de distintas edades que llegan a la consulta, ¿no? Cómo las palabras significan distinto para unos y para otros y qué cuidado debemos tener con eso. Cómo se expresa en la consulta, me imagino, una persona de 50 años que tiene un cierto equipamiento cultural y cómo se expresa una persona que no se siente habilitada a que el médico lo atiende o lo escuche, que está como pidiendo permiso, que tiene vergüenza de su modo de hablar y que se ha criado con mucha tecnología, tal vez, o una persona que se ha criado muy sola y entonces las prácticas discursivas que tiene, los modos de comunicarse son otros, ¿sí? Y todo eso que se lleva al campo de la salud y que facilita o dificulta al profesional de la salud la construcción de una imagen del otro, ¿no? Para saber quién es y qué necesita de uno. Eso. Gloria, a mí antes, a mí me gustaba más como era antes el conversar en la secretaría de graduado, en ese espacio que uno creaba con las miradas atentas, con los pocillos de café. Pero bueno, hoy esta coyuntura nos ha modificado y hoy estamos mediatizados por una plataforma que es Meet Google y esta coyuntura sanitaria del SARS-CoV-2 nos ha llevado, nos ha catapultado a una realidad permanentemente cambiante con cambios vertiginosos. Y esto nos provoca toda una inquietud de distintas maneras. A mí me gustaría que me cuentes cuál es la impresión de un especialista en discurso contemporáneo sobre la pandemia. ¿Qué pregunta? Sobre todo, digo, ¿qué pregunta? Porque, por una parte, no sabemos muy bien qué es la pandemia. Y por otra parte, ese cambio vertiginoso que vos decís no ha cesado. Estamos en medio del ojo del huracán. Estamos cuerpeando, timoneando, como podemos, en un barquito, timoneando estos tifones y estas tormentas que no sabemos de qué están hechos. Menuda, menuda pregunta. Y mirá, estos cambios vertiginosos a quienes trabajamos en educación nos resultan muy impactantes porque así como vos extrañas el cafecito, yo extraño el mate con los alumnos. Entonces, tengo mi mate solitario en casa. Pero más allá de eso, digo, todo lo que hay debajo del mate y debajo del cafecito, de la mirada del otro. Pienso, Bernardo, en algunos cursos en los que tenemos los docentes universitarios, muchos alumnos. ¿Cómo nos comunicábamos con los alumnos cuando estábamos en el aula? Cuando uno podía leer el rostro de ese joven y darse cuenta de que esa explicación que acababa de dar era pertinente y suficiente o no lo era. A mí las caras de los alumnos me dicen si entendieron o no. A veces me dicen otras cosas también. Me dicen que ese día, ese chico no tiene ganas de escucharme. Me dicen que está angustiado, me dicen que está con la cabeza en otra parte y a todo eso yo no lo puedo leer en la pantalla. No lo puedo leer. Y también, en el caso de ellos, fíjate que hay una especie como de fertilización conjunta de trabajos que en las aulas suelen hacer cuando se cambian de lugar y ven qué está haciendo el compañero y le espían el cuaderno o la notebook y todo eso tampoco es posible hoy. Entonces, esto no solo modifica como vos bien decís la conversación, también modifica la percepción del otro. Al otro lo veo segmentado, no sé con sus ojos qué me dice, no puedo recibir su energía, no está a ver, la mediación de las pantallas es de algún modo un disfraz inesperado que nadie eligió pero que nos tocó y acá estamos. Entonces, dar plaza en línea y yo me imagino que atender una consulta médica en línea también es muy diferente. Fíjate que la vez pasada estuve en una teleconsulta, yo era la paciente padeciente. Entonces, me dice mi médica, esta vez te sigo atendiendo así pero la próxima yo voy a necesitar que vengas al consultorio porque no me da lo mismo. Vos me contás lo que te pasa. Yo, compartimos pantalla y veo las radiografías, veo el laboratorio pero no me da lo mismo que vos tengas y conversemos un ratito aunque sea con barbijo que conversemos un ratito porque hay algo del lazo que queda de algún modo artificial que queda inacabado y vos empezaste hablando de la conversación Bernardo y en la conversación en etnometodología cuando estudiamos de qué está hecha una conversación vemos que hay una serie de características que están vinculadas sobre todo con el rumbo fíjate en una conversación hay un principio que se ha estudiado desde la filosofía del lenguaje que es el principio de cooperación cooperación no quiere decir ayudarlo al otro no quiere decir tampoco ser cortés o no interrumpirlo o esperar el turno eso también pero no es la cooperación es un principio de lo que vos decías recién la coherencia cuando hay cooperación entre dos hablantes hay un rumbo común que eligen seguir este principio de cooperación es muy difícil en estos tiempos de COVID porque es muy difícil por la pantalla entonces como se da la palabra como circula y como todos los miembros de un grupo que está comunicado por mí o por Zoom contribuyen a que se siga el rumbo es muy complicado entonces hay uno que quiere intervenir y levanta la mano o habla por el chat pero no es lo mismo que cuando conversábamos en clase y levantaban la mano y a veces se metían sin permiso pero con algo que cooperaba al rumbo de la clase entonces pienso también en la conversación Bernardo fuera de estos escenarios que estamos abordando que son el consultorio y el espacio de educación pienso en la conversación con los amigos como extrañamos los grandes quizás más la conversación con el amigo es decir venite a tomar unos mates y nos sentamos a conversar de cualquier cosa porque la conversación más allá de que tenga una finalidad específica como puede ser atender un paciente o dar una clase tiene una finalidad socio-afectiva de mantener el lazo de sostenerte junto con el otro de compartir la pavada cotidiana de hablar de las cosas chiquitas de anécdotas medio sonzas pero que nos constituyen y que son también nuestra vida entonces a esa conversación algunos la extrañamos mucho porque es una conversación que te hermana con el otro que te permite saberlo saberte vos que te permite como ir tejiendo a dos agujas ese vínculo esa conversación siento que está que está fuertemente dañada hoy ¿no? ¿vos cómo lo ves? Gloria a mí me da la impresión que esto tiene la variabilidad de la capacidad de adaptación diferente que cada uno tenga a los cambios porque ya se 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 ocurre